Seguimos con una exclusiva que nos va a alegrar en medio de la pandemia y es que Ana Lallesca, la querida actriz, nos habló sobre el nacimiento de su segundo hijito Santiago, a quien dio a luz en plena crisis de coronavirus. Ella se encuentra en Acapulco junto a su familia y habló con Magali Ayala, que lo tiene todo. Adelante Magali, cuéntanos. Así es, Ana nos decía que con su primera hija Masha tardó dos años en embarazarse. Sin embargo, cuando llegó este segundo pequeño, la realidad es que todo fue tan rápido que incluso la cesárea que tenían programada para una fecha tuvieron que cambiarla por un tema de la pandemia. Él es Santiago, el segundo hijo de la actriz Ana Lallesca. Llegó a este mundo el pasado 30 de marzo, cinco días antes de lo planeado por la crisis del COVID-19. Por ahí del 27 de marzo me habló mi ginecólogo y mi pediatra para sugerirme que naciera antes, porque no sabían qué tipo de caos podría haber en el hospital. Entonces ahí sí me puse histérica. Dije, no, no puede ser, ¿qué está pasando? Fueron los días más difíciles de mi vida, yo creo. Bueno, no de mi vida, pero sí del embarazo. Estás en medio de un hospital que sí acepta enfermos de COVID. En medio de la incertidumbre que provoca el miedo, Santiago es la esperanza de que habrá tiempos mejores. Así presentó a su bebé en sus redes y en casa a casi un mes de su nacimiento. Estoy feliz de haberme convertido mamá por segunda vez, independientemente de lo que sea, con pandemia o sin pandemia. ¿Ya lo pudo conocer tu familia o debido a todo este aislamiento todavía no? Lo conocen mis suegros y ya. Pero después del caos viene la calma, como se observa en esta imagen familiar que nos compartió la actriz. Vemos a su esposo Rodrigo Moreira y a su pequeña Masha de dos años y medio con el nuevo miembro de la familia. Yo sí, hasta cierto punto, el encierro me ha caído bien. Agradezco infinitamente el que esté mi esposo conmigo todo el día, ¿no? Lo cual es un gran alivianismo y es una manera de disfrutar a nuestro bebé de una manera mucho más íntima. En esta época de confinamiento, Ana le ha dado causa a su cuarentena, aconsejando a mujeres que están próximas a ser madres en medio de esta crisis sanitaria. No, hay que pensar en eso, ¿no? O sea, dedíquense a tener hijos, a tener su parto, a tener su cesárea y a no tener miedo. Ana me decía que este mes y medio que ha estado en aislamiento le ha servido para reflexionar sobre lo que verdaderamente necesita. Y ella deduce que solamente con comida y buena compañía no hace falta más. Bueno, Ana nos dijo que su fe en Dios la mantuvo fuerte durante todo este proceso y que en cuanto se pueda va a bautizar a su recién nacido. Pero en fin, está contenta con este nacimiento tan bienaventurado en este momento de tantas cosas tremendas que estamos viviendo, Mirka. Así es, cada nacimiento es un milagro especialmente en esta época. Felicidades, Ana.